Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en Libro Abierto, ciclo de conversaciones organizado por la Biblioteca Nacional de Chile. A través de estos diálogos, la biblioteca pretende acercar al público a la lectura y a la reflexión a través del diálogo con distintas personalidades de las artes, las letras y las ciencias sociales. Este año en particular, el tema central será la literatura realizada por mujeres, dando espacio a autoras de nuestro país que se destacan en diferentes géneros y que compartirán con nosotros sus carreras, ideas y trabajo. Para conducir estas conversaciones contaremos con la destacada participación de Daniela Correa, licenciada en letras y estética, además de gestora cultural. En esta tercera sesión de Libro Abierto, nuestra invitada es la reconocida poetisa, gestora y editora Gladys González. Ella es creadora de la oferta internacional del libro de Valparaíso y entre sus obras más destacadas se encuentran los títulos Papelitos, Gran Avenida, Aire Quemado, Hospicio y Calamina. Antes de dar inicio a este diálogo, quiero contarles que estaremos recogiendo sus opiniones y consultas a través del chat del Facebook Live para comentarlas al final de la conversación. Para comenzar entonces con este diálogo, dejo con ustedes a Daniela Correa y Gladys González. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerla acá esta tarde de primavera. Por favor. Hola Marco. Siempre un gusto verte ahí con esa biblioteca de fondo que no dejo de admirar y querer. Así que siempre se agradece este espacio y verte ahí sentado en la biblioteca. Muchas gracias Daniela. Bueno, las dejo en esta conversación para que el público pueda disfrutarla. Muchas gracias Marco. Hola a todas y todos los que nos están viendo hoy día en este nuevo libro abierto. Hoy día, como ven, tengo invitada a Gladys González, que decir que está dedicado a las escritoras, a nuestras escritoras, es dejar un poco un espacio muy pequeño para Gladys, ya que Gladys es más que una escritora, es una, podríamos decir que es como una rueda que maneja la cadena del libro, porque se dedica a la gestión, a la edición. Hoy día también a la capacitación, a entregar capacidades a las futuras escritoras, a las futuras editoras. Así que Gladys es imposible más feliz de este encuentro contigo y de poder hablar un poquito acá en un espacio hoy día virtual, pero ya lo tendremos presencial desde la Biblioteca Nacional. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación a este ciclo de charlas y estoy muy contenta de que podamos conversar y que seas tú la interlocutora, así que muy agradecida por eso. Para mí es realmente un honor. Oye Gladys, no te presento mucho, o sea, vamos a ir conociéndote en la media, Marco ya te presentó, pero sabemos que eres una mujer que en el fondo se mueve en toda esta cadena del libro, ya ha sido una promotora y haces andar, como te digo, como este tren del libro, pero también eres una gran lectora, me imagino. Entonces partamos desde esa Gladys lectora y cuéntanos un poquito, yo creo que a todos nos interesa conocer siempre cuando miramos a una mujer, a un hombre o a quien sea, ¿cuáles son esas lecturas que lo movieron en su vida y cómo fuiste avanzando en esa lectura? ¿Y subieron lecturas en tu infancia o no? ¿O qué tipo de lectura? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en la casa de mis abuelos, donde yo vivía en los ochenta, ¿no? En dictadura, había una biblioteca pequeña, porque en esa época la universidad era gratuita. Entonces también había becas de estudio, becas para préstamos, etcétera. Y también estaba la editorial Quimantú y era bien usual la venta de libros en los kioscos, en los kioscos de diario, también en los sindicatos. Entonces había como una pequeña biblioteca de muchas cosas, ¿no? Muy misceláneas. Y ese lugar era un refugio para mí, quedaba al fondo del patio, era un cuarto de lavado, y ahí estaba ubicada un montón de repisas que hacía desde la biblioteca. Y a mí me gustaba mucho la literatura rusa. Y bueno, lo que ocurría era que mi mamá me quitaba los libros, porque tenían temáticas que eran complejas, ¿no? Con una niña tan chica. Entonces era como una censura y ella lo escondía, yo lo iba a buscar. Entonces era como daban más ganas de leerlos, esos textos. María Luisa Bombal también me gustaba mucho. Y Gabriela Mistral. Habían unos textos de, siempre lo confundo, no sé si es Orlandi u Orlandini, que eran estos textos de estudio de humanidades, donde ahí había también como un almanaque bibliográfico, ¿no? Que era súper amplio y disímil también, de distintas tradiciones literarias. Desde el mío Cid hasta Gabriela Mistral, ¿no? Y Gabriela Mistral ha sido para mí una fuente de inspiración, de fortaleza. Siempre me sorprende, ¿no? Y me gusta mucho trabajar en torno al ámbito editorial con su obra, con su figura. Oye, Glai, qué lindo ver saber que leías, claro, tan chicas, esos libros rusos, que es divertido que lo hayas leído, porque bueno, son clásicos y son grandes novelas, y que finalmente son más políticos que feministas, ¿no es cierto? La figura de la mujer tiene un papel muy distinto, quizás que si fueran escrito hoy día, pero eran fuertemente, hablaban de una sociedad, eran sociales, eran textos bastante sociales los textos rusos. Y justamente en esa época, y lo que quedaba de lo que había estudiado mi mamá, o lo que habían dejado de estudiar mis tíos, tenía relación con aquello. Y en esa época, también por la UP, ¿no? Como que se publicaron un montón de textos muy politizados, mucha literatura rusa, como todo muy rojo, ¿no? Entonces, no era tan difícil tener esos textos en la casa. No era difícil. Y también, bueno, cuestiones relacionadas también con otros textos de literatura chilena, ¿no? Arto Manuel Rojas, como que abundaba eso en las casas antes. Sí, es verdad. Era una literatura bastante más social la que se leía, y como tú dices, teníamos un acceso distinto. Estaba aquí en Mantú, que daba esa accesibilidad a tener el libro, no solamente a tomarlo prestado, sino que fuera parte de nuestras bibliotecas, que eso también va construyendo también nuestros espacios. Y qué divertido eso que dices, que en realidad uno, para fomentar la lectura, uno iba a poner libros prohibidos a los niños, porque esos, sin duda, esos son los que van a leer. Uno debía hacer eso, como los libros que quiero que lean, les voy a poner libros prohibidos. Eso ya lo hacen las mamás, como las profesoras. Yo creo que sería un buen fomento a la lectura. Y también, bueno, es posible no echarle menos los almanaques. Eran esos espacios que había de todo. Entonces, el conocimiento era muy diverso. Claro, y no eran textos caros. Entonces, mi familia proviene de un nivel sociocultural medio o bajo. Entonces, no, era privativo. Y claro, estaba ahí toda la información de manera anual, bueno, dependiendo de cómo funcionara ese almanaque, ¿no? Entonces, desde la alimentación hasta cómo confeccionar ropa, un montón de cosas que estaba circulando, información circulante vital, ¿no? Sí. Quizá hay ideas como más específicas, cómo se segmenta la información. Antes, como que toda la información era necesaria y una idea iba construyéndose a partir de esa miscelánea como de información que tú comentas. Sí, ¿sabes qué? Eso es bien particular, que es toda la razón. Porque ahora el fomento al lector, de alguna manera, funciona así, como más tecnificado, ¿no? Y yo no, como que ahí hay una suerte de falencia, porque debería entregarse un conocimiento más homogéneo, ¿no? Pero como que si hay bibliotecas más pobres, entonces se enseña tal cosa. En la biblioteca de los espacios socioculturales, donde la gente gana más dinero, otras cosas. Entonces, como que la cosmovisión está... Se acota. Claro, claro, está separada. Y sobre todo que hoy día, como tú bien lo dices, como que está por temática o dividido, y los niños todavía no saben, tienen inquietudes, tienen ganas de saber, no saben mucho qué cosa. Y ahí se van encontrando con su... quizás con eso que los va enganchando más, pero en el fondo lo que son ante todo son inquietos, quieren conocer. Entonces cuando uno se lo, como tú dices, se lo segmenta, le estás quitando la posibilidad de encontrarse con nuevos conocimientos. Sí, y los niños, las niñas, las niñas son mucho menos prejuiciosos que las les adultos, ¿no? Yo hago ahora talleres para niños, y me gusta mucho, porque lo paso muy bien, y me sorprende, ¿no? De repente uno sabe cómo expresar o narrar determinadas cosas, como la migración, ¿no? Con los acontecimientos que vimos, por ejemplo, en Iquique, que son brutales, ¿no? Una xenofobia, purofobia absoluta. Y ellos con total, ellos y ellas, ¿no? Con total naturalidad, lo van abordando, ¿no? Y tienen clarísimo lo que es bueno, lo que es malo, y lo que se tiene que hacer, ¿no? Para los niños es esencial. Sí, son más críticos y más conscientes. Yo creo que uno pierde, cuando vamos creciendo nos hacemos menos conscientes, o menos, no sé, perdemos los, no sé, es difícil porque, bueno, lo de Iquique es realmente algo que no tiene ninguna explicación posible, entonces es como difícil abordarlo. Tú siempre has sido, Gladys, una mujer muy estudiosa, o sea, y te gusta mucho enseñar, porque, bueno, estudiaste pedagogía, pero no te quedaste con eso, sino que te metiste en el fomento lector de los niños y jóvenes, después hiciste el doctorado en filosofía, o sea, eres una, o sea, es en que tú que tenías de niña de leer esos almanaques de todo, veo que lo sigues manteniendo en el tiempo, porque nunca has dejado de aprender, eres gestora por, bueno, por motivación propia, pero en la gestión se aprende mucho también, desde uno que es más humanista de los números, o sea, como la logística, o sea, hacer una feria como la que hiciste tú, que después ya vamos a tocar, es un mundo, es muy complejo, tiene mucho también de política, en el sentido de ir a hablar, de unir, bueno, tú eres una persona que trabaja mucho en comunidad, creen en lo colectivo, entonces también, pero antes que eso quería preguntarte, ¿cómo de esa niña lectora te enfrentas a la escritura, que toman la decisión de ser poeta, teniendo una mirada, tú crees en la escritura o en el arte como algo propiamente político, o eres de esos artistas que creen más en una estética, ¿cuál es tu postura frente, y por qué tomaste la opción de la poesía y no la narrativa, quizás? Sí, bueno, yo comencé a escribir muy chica, porque tengo noción de a los seis años estar escribiendo versos, y luego ya a los 14 decidí que quería ser escritora y que quería escribir poesía, y creo que es porque era muy solitaria, la gente, las personas de mi edad, yo tengo ya 40 años, vivimos una infancia muy violenta, pero era una violencia silenciosa, porque todavía estaba la dictadura presente, se estaba recrudeciendo, era todo difícil para las personas adultas, entonces creo que en mi caso el refugio, tanto como ese cuarto de lavado que tenía libros, era escribir, y en este caso escribir poesía, porque siempre me ha gustado mucho el cine, los fragmentarios, y yo pienso en imágenes siempre, entonces como en imágenes cortadas, y de forma natural, no es algo artificioso que haya ido desarrollando, sino que mi pensamiento es así, y también me salvaba un poco de esta soledad de la depresión, como que yo tiendo a caer en estados de tristeza, así de melancolía, pero terribles, entonces eso me lleva a otras cosas, y claro, la literatura para nada es algo terapéutico, pero sí es una forma de expresión de aquello, entonces, al comienzo básicamente creo que hacía lo que todo el mundo, como escribir un diario de vida, luego ir relatando experiencias de vida, y cuando ya me interesó mucho más la literatura estética y política, fue cuando pude acceder a otras lecturas, en la universidad, porque las bibliotecas de barrio, comunes como La Cisterna, no tenían bibliotecas, o habían cosas muy básicas, bibliotecas escolares, más que nada, y ahí me vi en medio también de un circuito literario, a través de los talleres de Balmacea Arte Joven, y todo se situaba como en bellas artes, en espacios no periféricos, entonces yo quería como representar lo que veían, porque me parecía que era todo muy, había una hipocresía generalizada, entonces quería poder escribir lo que veían, los travestis en vespucio, narcotráfico, violencia de género, no sabía muy bien cómo, pero bueno, ahí publiqué ese libro Gran Avenida, y después continué con los otros, y claro, de ahí ya entendí que mi camino era como escribir poesía, lo iba mediando con el ensayo, pero me cuesta un poco, así que lo he hecho muy lentamente, y claro, la política me interesa mucho, y expresarlo directamente en los textos, no solo de una manera tácita, y la gestión cultural tiene que ver con aquella, con los... ¿Sí? No, sí, solamente si eres consciente de ese primer poema, y quizás lo podríamos recitar, ese primer poema que tú dijiste, este es el poema que me identifica, porque uno, bueno, yo no soy ni escritora ni poeta de mucho menos, pero me imagino que en el fondo en ese proceso creativo hay cosas que salen, que te hace sentido, que tratas de imitar a otros, pero hay quizás un poema que tú dices, ya, soy poeta, o sea, es el primer como poema que te hace sentido a ti como poeta. Sí. Bueno, hay uno en particular, que se llama Paraíso, que es el primero, el que abre Gran Avenida, y me ocurre algo, no sé si le pasa a más personas, yo a veces los libros los escribo como de una vez, como que en una noche escribo todo, ahí después corrijo, o yo quedo así, ¿no? Con otros me demoro, pero usualmente me pasa eso, y bueno, ese tránsito de bellas artes en micro, ¿no? Con las micros corriendo, los micreros jalados, como que era todo terrible, ¿no? Las antiguas micros, esa amarilla. Claro, las antiguas micros. Entonces era como pasar del paraíso a una cosa horrible, ¿no? Y peligrosa, y donde nadie le interesaba eso lo escribía o no. Bueno, este texto se llama Paraíso. Aquí no hay glamour, ni bares franceses para escritores, solo roticerías, con cabezas de cerdo, zapatos de segunda, cajas de clavos, martillos, alambres y sierras, guerras entre carnicerías vecinas y asados pobres. Este no es el paraíso, ni el anteparaíso. Y ahí también hay una cita azulita, ¿no? De este texto, porque cuando se habla del territorio, como que Gran Avenida o La Cisterna no estaban, esa literatura como que entra en los museos, ¿no? Por su carácter también performático. Es interesante, bueno, tu poesía es extraordinaria, pero es cuando uno, es difícil no preguntarse con tu poesía, quiero decir, eso que lo que no se veía venir, que en el fondo en el arte estuvo siempre latente, eso que tú dices, como la violencia escondida, como que tratábamos de ocultarlo finalmente, como que no queríamos verlo, y que termina, pues, y el día ya sabemos resultados que ya estamos tratando de cambiar, que ya se hicieron evidentes. Pero en tu poesía es como uno dice, lo sabíamos, estaba ahí. Lo que pasa es que estábamos resguardados por quizá una poesía, como tú dices, más académica, más delit, más resguardada entre los museos, pero el arte sí era consciente de lo que estaba pasando, porque tú dices como narcotráfico, de la violencia que existía, todo eso. Tú lo hiciste, lo expresaste en el arte, y si la gente que dice, no sabíamos, no lo vimos venir, es porque no leía finalmente, es la importancia de leer. Justamente. Y sabes, bueno, para mí no fue nada, es fácil escribir de esa manera, ¿no? Porque como que ahora también está estereotipado todo, pero mucho menos que antes. Entonces, cuando yo empecé a presentar estos textos y saqué ese libro, fueron muy violentos conmigo, agresivos, ¿no? Me invitaban a lectura, hablaban de mí muy mal, porque yo sé las mismas cosas que los hombres, pero en una época en que no era la norma, no era la regla, ¿no? Como que uno tenía que estar bien vestida, claro, ser un adorno. Un pico, ciertas, claro. Entonces, ese tránsito que era como más salvaje, más excesivo, también como que me produjo mucho sin sabor, ¿no? Pero luego uno aprende a defenderse, ¿no? Y a tener como coraza y a saber ya también como participar de un espacio literario, que es un trabajo como cualquier otro, y donde te encuentras también con gente como en cualquier otro tipo de oficio, ¿no? Gente buena, gente mala, gente que le interesa el trabajo de la otra, del otro, o simplemente aplastarte y eliminarte, ¿no? Como que una competencia así brutal. Finalmente, como toda lucha, el arte también es una lucha que hay que ser muy valiente, que tiene también la parte fea de todo esto, pero tú tienes esa honestidad. Y lo lindo es, bueno, se te catalogó como una poeta que era urbana, que era de lo cotidiano, que finalmente nos mostraba eso que estaba pasando, y no solamente la parte linda de lo que queríamos ver, sino que... Pero también es muy... A mí me gusta mucho, no sé quién fue que te dice, o no, tú misma lo dices, que escribes el lugar que habitan las mujeres, como desde el lugar que habitan las mujeres. Me encantaría que pudieras como explicarnos un poquito más eso que me parece maravilloso, esa opción que tiene que ver con reflejar eso cotidiano, eso urbano, pero desde cómo se habita desde la mujer, porque no es lo mismo que habitarlo desde el hombre, por lo que ya sabemos, porque estamos marginadas, porque no tocábamos difícil, porque la violencia es otra, porque nos enfrentamos a un mundo mucho más duro desde el lugar de la mujer. ¿Ese habitar, cómo lo tomas? ¿Lo tienes como una línea de trabajo ese, habitar desde el lugar de la mujer? Sí, a mí me interesaba hacer todo lo contrario que me decían que hiciera. ¿Cómo que? Eso de él. Sí, y porque también tenía esa conciencia de que el tiempo pasa tan rápido, y que para las mujeres el tiempo, en una sociedad como esta, es un castigo. Envejecer es, para nosotras, un castigo, y nos provoca trastornos, ¿no? Yo como que igual, ya tengo 40 años, como que digo, ¿qué voy a hacer, no? Y es una estupidez, pero es porque te dan, como metido eso entronizado, que ya no eres funcional, que ya no tienes existencia, ¿no? Claro, entonces, es duro, porque uno cree que está como, como que lo ha superado, o que, porque tiene lectura feminista, o participa de grupos feministas, eso no te va a tocar, pero sí, al menos a mí me ocurre, entonces como que, la gestión me saca de esa mínima vanidad, ¿no? Así como, que importa que yo esté envejeciendo, si hay gente que no tiene acceso, no sé, a agua, que vive en una toma, entonces, me sirve como un ejercicio, de darme cuenta que no tengo que ser tonta, ¿no? No pensar estupidez. Y ese espacio de habitar la ciudad, también lo quise reflejar en los textos, ¿no? A partir de la violencia, porque yo donde vivía, si tú no te plantabas de una manera un poco más agresiva, te podía ocurrir cualquier cosa. Entonces, también me interesaba mucho el papel de las mujeres en las poblaciones, en espacios marginales, en comunas que no son céntricas, y cómo se vive el amor, ¿no? Ese amor romántico que casi siempre es violento, ¿no? O cómo las mujeres van desapareciendo, y las encuentran asesinadas, pero también cómo una mujer se hace partícipe de la ciudad, y se come la ciudad, ¿no? También eso me interesaba mucho como no a la sumisión, ¿no? Ese ejercicio constante. Y que es constante, que uno tiene que hacerlo como meticulosamente, ¿no? Diariamente. Y eso me interesaba también mucho, como presentar a las mujeres, a las disidencias, como sujetos actuantes. Y luego ya fui leyendo más cosas, teoría, y ya, claro, como que entendí lo que estaba haciendo, ¿no? Como que te arma ahí un mono, una estructura teórica, pero básicamente es eso, ¿no? Y hablar del dolor también me importaba mucho, y de los dolores de la memoria. Sí, a mí eso me gusta mucho de ti, que finalmente está el discurso feminista que es muy importante, pero por mucho que uno lo pueda decir muchas veces, igualmente uno cae en eso, la sociedad sigue siendo brutal con las mujeres, lo que tú dices, nos ponemos viejas y como que nos matan, si ya no podemos tener hijos ya nos servimos casi, es como, hay muchas cosas que si uno las dice son una tontera, pero finalmente están ahí dondando, y uno cada día, aunque no las crea, tiene que estar luchando. Y tú haces evidente como esos dolores, o esas pequeñas situaciones, las mujeres las siguen matando, siguen pasando cosas, por mucho que los discursos crezcan, tenemos que llevarlo como a la acción, a resolverlo también en ese territorio, en ese espacio donde suceden. Y ahí tú lo planteas y no dejas que se nos olvide. No sé si tienes algún poema que refleje eso, que nos pueda inundar de ese habitar de las mujeres, que de repente es tan duro. A mí este me gusta mucho, que también es de Gran Avenida, y que se llama Tibiese, y es como, que tiene, como la gente pasa, no sé, un viernes, en un paradero X, de no sé, de la florida, de la cisterna, bueno, Tibiese. Se detienen en un paradero, iluminado a ratos, por el parpadeo del tubo florecente, encienden cigarrillos, que lanzan a la rendija del desagüe, como haciendo tiro al blanco, con la falsedad de esa imagen de Tibiese. Entonces, yo ahí intentaba, como decir, hay lugares donde no hay plazas, donde no hay parques, donde no hay arasbierdes, donde la seguridad no existe, cómo se expresa el amor, ¿no? O sea, hay gente que tiene que estar en un paradero, y esa es su forma de tener una cita, ¿no? Y estos paraderos derruidos, los antiguos, los nuevos también tan mal, ¿no? Pero con estos tubos, que la luz como que, no, salta, como si fuera una película así de, de David Lynch, ¿no? Como que puede pasar cualquier cosa, y esa es una cita, ¿no? Entonces, como que Pepe Cuevas también tiene, habla de eso, ¿no? Y esa es una generación, la generación de NN, como que quedó media marginada, de la literatura durante mucho tiempo, ahora, claro, lo publican, junto a otros poetas, ¿no? Pero antes de esos pequeños espacios, que yo tengo, soy una lectora, eh, así, ¿no? A esa generación, Nadia Prado, la Malurro, ella también estaba Sergio Parra, etcétera, ¿no? Carmen Beren, que, la Teresa Calderón, Teresa Calderón, la María Brito, ¿no? La Soledad Pariña, dice, talleres con ella, y también fueron mis maestras, eh, la Roxana Miranda también, ¿no? Muy buena escritora, pero claro, como que eso me interesaba mucho, ¿no? Las mujeres como sujetos de derechos, sujetos actuantes, activistas, y también me interesaba mucho la relación con las drogas, por ejemplo, que era también algo que me decían que no tenía que hacer, y bueno, es como que todos los libros tienen una vinculación con eso, ¿no? y la locura también me interesaba. Yo creo que al final oíste hablar, bueno, uno me quiere unir a las palabras de una de las personas que nos están escuchando, una es Gilda que dice, la belleza de escucharte, y realmente tiene toda la razón, es una belleza escucharte ese tono que tienes precioso, y que se agradece que acá te lo dicen, y también mucho cariño te mandan desde el norte, de Chañaral, de Calama, de Iquique, tienes muchos admiradores, parece que por allá, de admiradoras. Tengo hartos amigos, sí, porque aquí en el norte, muchas gracias. Oye, qué divertido oírte, porque finalmente, uno podría decir, la Gladys habla de la marginalidad, cuando finalmente quizás lo marginal es lo otro, porque es tan grande eso marginal, que pareciera que lo que creemos que no es lo marginal, es lo más chico, entonces finalmente eso marginal es lo más grande de todo, pero es marginal porque no lo queremos ver, porque nos molesta, entenderlo, hacerlo visible. Gladys, y es loco, pero tú en algún minuto hablamos de, y es un típico discurso de la mujer, el tema del cuarto propio, de la Virginia Woolf, que se habla mucho, de la importancia de tener un cuarto propio para la escritora, y a mí, tú me haces un poco repensar eso, en el sentido de que, sí, quizás es importante tener ese espacio, ojalá, y ojalá tuviéramos una herencia, para que se puedan dedicar ustedes a escribir, y todas esas cosas, pero quizás hoy día, y en Chile, más que un cuarto propio, las mujeres necesitan ser visibilizadas, tener espacios como, lo que tú nombraste en algún minuto, Balmacea Arte Joven, donde, donde te da el espacio, que el cuarto puede, lo puedes usar, tú dices, el baño, tú tenías, no sé qué, pero quizás, más que lo que necesitan las mujeres, o necesitaron su minuto en Chile, ese cuarto propio, fue, ese reconoce, un espacio, de reconocimiento, de encontrarse, es bien interesante ese tema, y a mí me fascina, así que qué bueno que podamos conversar de eso, de los cuartos propios, yo nunca tenía un cuarto propio, como que mi sueño es tener una biblioteca, mi casa está llena de cajas, por la editorial, entonces como un laberinto, pero también eso genera otra fortaleza, una fortaleza mental, de abstraerse del entorno, y seguir haciendo lo que te gusta, así como a pesar de las dificultades, y eso es también, un buen ejercicio, y es un ejercicio de humildad también, que, yo siempre busco como esas acciones, y también como que me esfuerzo harto, con todo lo que hago, porque me parece que, si no tiene que ser agradecida, con lo que tiene, como ir eliminando karma, porque enseñar las cosas buenas y ayudar, y si, bueno Virginia Woolf, decía eso, de que una mujer tiene que tener un cuarto propio, y dinero para escribir, y bueno, muchas no hemos tenido ni lo uno y el otro, que es lo usual, y sabes que hay una escritora brasileña, María Carolina de Jesús, ella era cartonera, recogía papeles, las favelas, como el anticristo, que también, ¿no? Sí, que vivía en la calle, claro, reunía elementos, y ella resultó ser un bestseller en Brasil, y no entendían cómo una mujer favelada, podía lograr como ese hito, durante los 80, 90, por ahí, entonces, ese cuarto propio, claro, yo creo que pasa a ser luego otra cosa, pasa a ser un cuarto colectivo, ¿no? Y ahora es un cuarto como ciberconectado, y en ese cuarto colectivo cabemos todas, todos y todes, ¿no? Entonces, ahí es esencial el trabajo, y como tú decías, ¿no? Lo político, la literatura, es esencial. A veces cuesta, porque tenemos distintos, distintas formas de ver la vida, distintas personalidades, entonces, como que, aprender a trabajar, comunitariamente, no es fácil, pero cuando uno ya va tomando el hilo, y va bajando también el ego, que eso siempre es lo que como que causa choque, ¿no? Uno aprende y dice, no, mejor, vuelvo de nuevo, hacerlo, y esa visibilización yo creo que es súper importante, y es una parte, ¿no? De todo este proceso de realizar un desmontaje de la literatura como a nivel universal, ¿no? Ahora ha sido publicado un montón de mujeres del siglo XIX, y el internet, ¿no? Uno se lo debe a una mujer, mujer y actriz hermosísima y muy inteligente. Entonces, esa develación yo creo, ese trabajo también de traducción, es súper importante, ¿no? Porque la visibilización es un procedimiento de una instalación que tiene distintos puntos, pero yo creo que el acceso, por ejemplo, a la universidad, el trabajo entre distintas organizaciones, también el ámbito editorial ha permitido aquello, ¿no? si no me equivoco, sí, ahí estaba entrando también en el mundo editorial de las hombres. Cláudia, como bien tú dices, tú eres una mujer que, que para mi gusto es admirable el trabajo, como colectivo, comunitario hay que hacer, y lo admiro por varias razones, porque como también tú bien decías, el papel del escritor tiene algo de ego, y algo de solitario también, o por lo menos está el prejuicio que es así, y más de los poetas, yo creo que el ego de los poetas es como mayor que el de los, no sé, o una pensión mía, pero, pero que tú tienes eso, que a pesar de tener, en el fondo, tus propias creaciones, eres capaz de generar, por un lado, haces un festival que ya lleva, ¿cuántos años lleva? ¿Cuatro años? La FIBA, este es el quinto año, y los otros, desde el 2006, que partí bien chica trabajando en gestión. Y en el fondo, una gestión que, que es bien, es bien, bien interesante que sea una gestión que también estás tú, porque tú hablas en una editorial, entonces en el fondo, lo haces, pero no lo haces solamente por visibilizar tu editorial, por visibilizar tu poesía, sino por visibilizar todas unas editoriales que son más independientes, por visibilizar tu misma editorial, visibiliza otras mujeres, o sea, hay una generosidad de parte tuya, que yo creo que, se dé también a tu interés por la educación, por el fomento, pero, pero, no debe ser fácil, es el doble como, como papel, en el fondo, por un lado, tener esa parte como creativa, ese proceso creativo, el darse a conocer, que también es un trabajo, el visibilizarse, el estar ahí, y por otro lado, el querer visibilizar a otros, el generar esto, que el libro llegue a los lectores, no solamente el tuyo, sino que el de todo, cuéntanos un poco, de dónde nace esa generosidad tan enorme, y sobre todo, en una región que, no es tu región de nacimiento, pero sí, te haces cargo de ese lugar, donde vives, habitas, un territorio que, que siempre ha sido, ha tenido esta rivalidad con Santiago, y tienes que empezar a, a amistarte con esta gente, y te da, y te entregas por todo, por esa región, por ese territorio, me encanta tu pregunta, gracias, porque, eso es algo que me gustaría, contar, bueno, yo creo que ahí, la formación, es, es algo que uno no se da cuenta, como, la adultez funciona, porque, yo cuando era chica, bueno, como la dictadura fue tan larga, mi abuela me, bautizó como, por tres o cuatro religiones distintas, pues, estaban aburridos, aburridos, y que tenían que tener, entonces, me hicieron leer, los salmos, y la historia, de Laurita Vicuña, y Teresa de los Andes, entonces, como que, el abundante, como que tengo, una neurosis, y me dicen, abre el bien, entonces, me encanta ir eso, pero claro, entonces, como que ya, es un poco agotadora, porque si yo, a veces pienso, si hubiera promocionado, mi trabajo, como lo hago, con estos festivales, hoy, venía, pero quizás, premio Nobel, sin duda, con esa energía, que tienes, o sea, sin duda, pero la Laurita, no te deja, muy bien, muy bien por Laurita, bien por todas las otras escritoras, que existan Laurita, y, y bueno, sí, que el bien común, como que me interesa, así como algo que no puedo, sacar de mí, ¿no? Y, también, son instancias, de generación de empleo, pues, no solo para mí, sino para un montón de gente, entonces, yo creo que, trabajar de esa manera, unida, es la única manera, en que la, la llamada, ¿no? como industria creativa, o economía circular, funcione. Entonces, si hay editoriales, hay lectores y lectoras, luego hay actividades de fomento lector, en este caso, se unió la ceremonia con el plan regional de lectura, que ha sido como una alianza súper maravillosa, entonces, se hacen actividades para niños, primera infancia, obras de teatro, entonces, entonces, hay toda una cadena de, como tú dices, de educación, de amor, de trabajo, que a través de los años, porque es lento, va teniendo frutos, entonces, uno ve, como los, no sé, niños que tenían cinco años, que empezaron allá en las ferias, ahora tienen ocho, nueve, diez, ¿no? Y van con amigos, y ahí vas en taller, y son, ¿cómo se llama esto? Booktubers, y ya tienen otros rollos, y una senda de caminos, ¿no? Han crecido con la lectura, y con su proceso propio. Claro, y en espacios, donde los cuerpos diversos, la neurodiversidad, las diferencias de cualquier índole, no están, no son importantes, entonces, también ir educando a los adultos, y a uno mismo, ¿no? Yo también me voy educando con esas cosas, entonces, yo creo que es súper importante, y es muy bonito ver, esa proyección, esa evolución, y también si uno quiere mejorar la sociedad, ¿no? Dentro de las micro posibilidades que uno tiene, es algo que sí es real, y también, como yo durante muchos años estuve propensa a muchos excesos, vi muchas cosas, y una cantidad de cosas espantosas, entonces, me siento también, obligada a hacerlo, ¿no? Pero obligada de una manera en que siento que me hace bien, y siento que es útil, no como una obligación moralista, ¿no? pero sí, todas las cosas que yo vi, deben seguir pasando, ¿no? En poblaciones, bueno, para que me narra eso, se entiende perfectamente, entonces, como que me interesa mucho la seguridad emocional de las personas, y, y si, cansa, pero, también por eso ahora trabajamos con personas más jóvenes, y luego ya, ellos van a seguir teniendo las ferias ya, en su totalidad, pero que también, que esa generación de empleos no se monopolice, ¿no? Sino que vaya transitando, y vayan creando nuevas cosas, ¿no? Que me parece súper importante, como, esa apertura también. A mí, a mí me parece importante, y me parece maravilloso, porque, sin duda, tú ya tienes el festival internacional, del libro de Olparaíso, justo cuando la feria del libro acá en Santiago, se desmoronó, y finalmente quizás se desmoronó por esa falta de generosidad, quizás podríamos decirlo, o por esa dificultad para trabajar colaborativamente, como con, entendiendo por qué uno, estas cosas siempre tienen algo que perder y algo que ganar, y en ese diálogo, en esa negociación, porque para que uno gane un poco lo tiene que perder, y para que el otro gane un poquito uno tiene que perder algo, siempre está eso, y tú has logrado hacer eso, pero, y lo que más me gusta también es que tú, en el fondo este trabajo lo has llevado más allá, y has sabido relacionar como, el mundo civil o, con la institución pública, o, que eso es, es que realmente pareciera que son opuestos, que no pueden relacionarse, tú, estás siempre presente, y sin, y sin, y sin perder tu, tu lucha, porque estás siempre alegando, diciendo que se necesita, y requerimientos, pero manteniendo una buena relación, porque sabes la importancia, que es la relación virtuosa, que se puede hacer si se hace bien, ¿crees que esa, esa alianza falta en Chile, como, lograr como, como, sacar, provee, o sea, no sé, lo mejor de cada uno, para, porque si no es difícil hacer como, un nivel de festival que haces tú, de feria que haces tú. Gracias. Sí, es, creo que es súper necesario, porque por distintas razones, muchas veces las personas que están trabajando en ministerios, municipalidad, instituciones, no son las adecuadas, o no tienen las competencias, porque, todo como que se va cortando por cuestiones políticas, luego de las elecciones, entonces van incertando personas en cargo, y algunas veces, no provienen del territorio, entonces es como empezar todo de cero, y aumentan las desconfianzas, porque las personas que llevan muchos años trabajando, a pulso, sin un peso, son desplazadas, entonces se generan guetos, y no se trabaja con las instituciones, sino que se transforman como en un subgrupo, y eso es muy mal, es muy malo, funciona muy mal eso, pero pasa usualmente, y en las instituciones es donde está el dinero, ¿no? Y ahí lo importante también, es no solo esa transacción económica, sino explicitar el por qué es importante, porque muchas veces las personas no saben por qué, y tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? Son trabajos a veces administrativos, pero cuando ya se entiende la razón, eso funciona ya solo, entonces nosotros acá hemos hecho un trabajo súper bonito, y también de generación de confianza, porque hay mucha gente que solo quiere ese dinero para sí, ¿no? Y no para los demás, entonces a veces cuesta que se entienda aquello, y nosotros hemos podido hacer esa alianza acá con el plan regional de lectura, porque hemos también demostrado con el tiempo que funciona, que podemos trabajar en conjunto, que pueden conger en nosotros, nosotros en ello, pero también tengo como anécdotas, ¿no? Cuando tenía la mitad de la cabeza rapada, no me dejaban subir al ascensor, para ir a las reuniones del ministerio, y era tan vergonzoso, una vez casi me pongo a llorar, me sacaron como tres veces los guardias, porque me decían que tenía una bomba en la mochila, y me voy, pero ¿cómo? Tampoco es que haya sido tan 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 sencillo, ¿no? Y a veces es humillante, pero si uno trabaja bien, se une también, porque una feria no funciona solo porque alguien la gesta, sino porque hay personas que hace mucho tiempo están haciendo fanzines, libros, encuadernación, entonces todas las actividades de manera interdisciplinaria unidas, y como congeniadas, ¿no? En un mismo camino, ahí todo funciona súper bien. Y hay que ser un poco tozuda también, no querer uno como respuesta y estar ahí. Sí, un no jamás, o sea, yo no creo que uno no. Si me dicen no, me dan mil veces más ganas de... Era como el libro prohibido que te decía tu mamá, ahí te lo leías, la Gladys. Exacto. Oye Gladys, antes de que pasemos a hablar de la mujer en sí, quiero tocar algunos temas, ¿leamos algún poema que tenga que ver? Quizás con lo colectivo, con lo comunitario, con la... No sé cómo es así. Igual tengo casi puros poemas que hablan de la miseria del ser humano, pero voy a tratar de encontrar algunos. Vamos a terminar con eso, pero bueno, ser consciente de la miseria, busca unas soluciones posibles en el día a día. A ver... Demasiado estoy yesqui quizá. Yo creo, sí. Exacto. A ver, tengo uno acá que es cicatriz, que es como hay que tener más. Si no me voy a demorar mucho. Cicatriz, que también me gusta, porque era como una película, la escena. El lado salvaje del amor, muchacho, me lo llevo en este último viaje, junto a un toque de morfina, y con la sensación de ser una eterna cicatriz, que vaga por la ciudad. A mí me gustaba mucho. ¿Cómo parece? Es lindo. Es lindo, digo. Y que se ha dicho, yo veía mucho cine, porque iba al Normandie siempre. Había precio para estudiantes, entonces iba a todas las películas. Y Lynch, había ciclos de Lynch, ¿no? Y de Peter Green. Yo creo que el cine, es como un aliado, igual que la música, para la literatura. Para la poesía específicamente, ¿no? El ritmo, la música, la imagen. Claro, porque son escenas, escena tras escena, que es como versos, o estrofas. Me gusta, porque tu poesía, no sé cómo decirlo, pero no es difícil, pero sí es muy compleja. Entonces, todos podemos leerla, pero tiene una complejidad como de capas, como que uno va entrando y cuando uno lee de nuevo, como que se abre de nuevo otras problemáticas. A mí me pasa con tu poesía, y cada vez que la leo, como esa de cicatrices, como que siento que algo pasa, como que algo se mueve. Y quizás porque lo puedo visualizar muy bien. Y tú generas eso. Y yo creo que, bueno, y eso es como un acto político, finalmente. Es generar, es mover, es impulsar. Sí, sí. Y mira, qué bueno que melodía, porque a mí me interesa mucho como eso de los sinestés, psicoloquinésico, lo que puede mover un texto a nivel cerebral, ¿no? Y la biología y la literatura es algo que me fascina, y como todo es electricidad, ¿no? Y como también la voz, la impostación de la voz, la actitud, ¿no? Todo va generando como un aura, ¿no? Y eso, bueno, se ha perdido un poco con la revuelta popular, con la pandemia, pero ahí también uno se da cuenta de que los libros son inmortales, ¿no? Porque uno vuelve, y aunque no tenga esa memoria evocativa de haber estado en una lectura de poesía o de narrativa o de cualquier otro género, igualmente, están aquí los elementos como medios del pop, ¿no? Como del cine, de los afiches, y al menos a mí eso me ha salvado en estos tres años, ¿no? Que han sido... Yo creo que mucho nos ha salvado. Sí, se agradece, y por eso un agradecimiento eterno a los escritores que nos hacen posible esa lectura y que nos han mantenido a flote en este periodo que ha sido tan difícil en todo sentido. Gladys, me gustaría hablar de lo femenino, de la mujer. Tú eres una luchadora de las mujeres, de nosotros, porque siempre que te veo estás o peleando por la paridad en los concursos, en lo que no sé qué. Siempre estás con el tema de la paridad de género, tú tienes un editorial que publica y ya se visibiliza a escritoras mujeres latinoamericanas, además encima me gusta porque es latinoamericano, tienes todo como eso. Y por otro lado también estás sacando una línea que es para niñas y niños, niñas, que tiene que ver también con lo femenino. Lo leímos tan tarde nosotros quizás que yo creo que ahí hay unas ganas también de que se acerquen de forma más su desarrollo esté relacionado con esas lecturas de mujeres que nosotros quizás estuvimos muy de adultos. ¿Cuál es el papel? Dale, perdón. No, no, perdón te interrumpí. Es que estabas reafirmando lo que me decía. ¿Cuál es el papel y por qué crees que es tan importante la paridad, el conocer estas mujeres que dejamos de leer, el tenerlas en nuestra formación de tan pequeñas, sacar un poco lo masculino de nuestra formación, de nuestra educación? ¿Por qué tenemos una, hoy día peleamos por una constitución que fuera conformada con paridad de género? Me encantaría saber cuál es el peso y la importancia y de qué lugar tú miras eso en la formación de un ser humano, de los chilenos que queremos ser. Sí, yo creo que como que ahí el concepto es la libertad, ¿no? Como que una puede hacer lo que quiera con su vida y que no esté nadie diciéndote que no, que no se debe, que no puedes, que no te corresponde, que no es tu lugar, porque desde ahí, desde ese sitio, ¿no? Donde te empiezan a discriminar y a violentar y a minar tu autoestima es cuando empiezan todos los problemas, ¿no? Y nuestros problemas son muy distintos probablemente a los de los hombres, ¿no? Porque hay una fragilidad que hace que podamos ser dañadas muy profundamente y ese daño profundo se expresa de distintas maneras y entonces me interesa mucho que la gente no, que las personas no en general no tengan que pasar por eso porque no es necesario sino que hay una hay una instancia de poder que nos hace ser sumisa, errática, estar silenciada, ¿no? Como ese poema de Neruda, que ahí ahí te ve más bonita. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Entonces creo que la gente tiene que ser libre y poder optar y poder amar a quien quiere y poder desplazarse por cualquier territorio, ¿no? Y también allí las personas que tienen que están en situación de perdón, que tienen diversidad funcional, ¿no? porque las ciudades no están habilitadas para todos, todas y todos, ¿no? Como que ciertas personas podemos caminar, ciertas personas pueden estar en ciertos barrios, otros, ¿no? Entonces me interesa mucho porque yo he sentido esa agresión muy fuertemente y como que he tenido grandes caídas y me ha costado mucho salir de nuevo como a flote, ¿no? Entonces he tomado opciones que no han sido las mejores pero fueron las que estaban como allí, ¿no? Y cuando uno es muy frágil o está muy frágil siempre aparece gente que quiere aprovecharse de aquello, de alguna manera. Entonces por eso también me interesa mucho la literatura de mujeres, ¿no? Como hacer ese nuevo ensamblaje como por ejemplo hay una hay una mujer escritora de la naturaleza que fue precursora de la escritura justamente de la naturaleza en Estados Unidos antes que Turo. Pero siempre su nombre era Turo, claro, porque está todo el rollo de la desobediencia civil, ¿no? Pero estaba esta mujer de la que habló Darwin que leyó Turo pero solo Darwin la nombra. Y así pasa pues imagínate con las con las mujeres negras, ¿no? anti-abolicionista, anti-esclavista, mujeres que no conocemos y que podrían haber sido nuestros referentes cuando éramos niñas y nos hubieran dado la posibilidad de sentirnos mucho más empoderadas, ¿no? Y de que las grandes acciones también nos corresponden. Y esa colección infantil tiene esa idea, ¿no? Moler a Virginia Woolf desde chiquitita y independiente de dónde provengas como que ya tienes un referente y así vos. Después te lo encuentras más grande y no te asusta o no te sientes tan ignorante si es que no lo has leído, no sé, por los 15, 18, 16 años. ¿Y qué tan importante es que esas lecturas también sean leídas por niños? Como de que, porque por un lado se malentiende que finalmente son lecturas para niñas, podría pensarse, porque para que sepan que lo que han vivido las mujeres, la lucha que pueden lograr, lo que son capaces de hacer finalmente y no caer en esta, en todos estos cuentos que nos contaban de chicas y que uno creyó tantas cosas, uno asocia. Pero qué importante es que los niños también o no lean estas lecturas de mujeres que en el fondo conozcan cómo habitan las mujeres los espacios, porque son distintos, lo habitamos de forma distinta, eso es innegable. Sí, exactamente, yo creo que con mucha más maestría también, porque tenemos muchas características, no solo del entorno, sino a nivel genético también que nos hacen adaptarnos a los espacios de otras maneras. Claro, yo creo que es súper importante que lo lean niños, niñas y niñas, y también las infancias trans que han sido tan complejas, tan también, ocultadas, como tú decías anteriormente, ¿no? Hay cosas, habían cosas de las que no se hablaba y ahora, ¿no? Hace poco estaba ese bus, ¿no? Ah, el odio, no sé, el odio de la manja, el bus del odio, no sé qué era, sí, terrible. Claro, entonces, que son parientes de la xenofobia, de la porofobia, de todas esas manifestaciones de odio que deberían estar judicializadas, ¿no? Así como el feminicidio también. Pero yo creo que es vital y también la importancia de la mediación lectora, de trabajar con los libros, de tocar los libros y de los clubes de lectura también, ¿no? Hablar de la escritora, de la historia e ir vinculando, ir acercando los otros elementos, hablar de feminismo, ¿no? Constantemente. El feminismo también tiene que ser parte de nuestra vida hasta que podamos sentirnos seguras y seguras, ¿no? En los espacios públicos, en nuestros hogares. Entonces, es vital. Y yo creo que los niños lo reciben, lo recepcionan de una manera, como hablábamos anteriormente, mucho más natural. No hay una diferenciación, se apoyan, son solidarios. Después, claro, después con otras cosas toman distancia, ¿no? Porque tienen que ser adolescentes, no sé, todos tienen que ser bellos, delgados, populares, y no. La carga es mucha. Es mucha, es muy fuerte, claro. ¿Leamos algo sobre eso? Sobre el feminismo, sobre la mujer, sobre el habitar en el lugar, sobre los niños, quizá un texto que te gusta a ti, que también se relacione con los niños, niñas. Ah, mira, pues tengo un libro nuevo acá, que se llama Ruido Blanco, que esta es la maqueta de imprenta. Estamos, pero viendo una primicia. Igualmente hay que editar un poco los textos, pero aquí hablé un poco de la infancia. yo creo que muchos de nuestra generación teníamos una memoria oculta que intentábamos no sacar, y ahora es como una memoria ardiente, que lamentablemente nos acordamos de todo lo que no nos queríamos. Es cierto. Terrible. Voy a leerlo de mi abuelita, ¿puede ser? Me encanta, no cantaré de niña, sino voy a devorarme mucho. No es un texto final, pero la idea está. El título es Mi abuela también lavaba ropa de las vecinas. En el cuarto de atrás del patio había un lavadero de piedra gris con incrustaciones de concha blanca y negra que brillaban como una enorme muralla oceánica en la que se ahogaba la vida, la esperanza y la juventud, y una larga y gruesa tabla de madera para sacarlo percubrido con lejía, cloro, agua hirviendo y refregar con jabón gringo, tender al sol y volver a lavar como rutina diaria, toda esa ropa como una gran trampa entre hijas, hijos y la cocina. Mi abuela recordaba con melancolía con la misma lágrima que nunca caía o que nunca terminaba de transformarse en la lágrima necesaria para huir, pues no había tiempo que las vecinas metían en los bolsillos o en los pliegues de los pantalones más ropa avergonzando a su pobreza, a la imposibilidad del reclamo, calzones con restos de caca, sangre, pañuelos con mocos, fluidos, la humillación era parte de esa pobreza, de esa dictadura, solo lavaba y rastregaba hasta que las manos le ardían, hasta que su carne se abría, hasta que se le salían las uñas, hasta que el agua fría y ese cuarto helado le provocaron artritis. Mi abuela no les decía nada cuando recibía las monedas al entregarle la ropa fragante y doblada en un canasto, casa por casa. Quizás pensaba en qué habría sido de su vida si hubiera podido seguir estudiando. Ella siempre leía el almanaque, ella siempre olía a jabón, a pintora recién sacada del cordel, a sol, a limpio, a albaca, a agua de colonia. Son textos un poco más narrativos, no son como micro historias y que tienen que ver mucho con mi abuela. Es tan bello como duro ese texto. Sí, su dilación. pero una dureza bien durísima. Sí, como que emociona un poco. Y también tiene que ver con las mujeres, las mujeres en dictadura, las mujeres que no pudieron seguir estudiando, la migración, que agarra la migración como que es un tema como si fuera actual. En el caso de mi familia emigraron de España, de Siria, de varios lugares. Entonces, también se habla de aquello. Y claro, ese es el hábitat también de las mujeres, las mujeres en la memoria. Me encantan esos recuerdos de abuela, ¿no? Siempre como la tercera generación tenemos como una relación con la abuela, una admiración. Bueno, les tocó, si a nosotros nos toca duro como mujeres, a esas mujeres les tocó, pero más con una pobreza, con un acta, realmente admirable. Glay, no quiero dejar de preguntarte y estamos terminando, que lamento porque me quedaría, abriría una botellita de vino, un cafecito para seguir conversando contigo, pero hoy día se entregó el premio Nobel de Literatura a un africano que creo que no me voy a ni siquiera el lujo pronunciarlo porque es impronunciable, pero una de las razones es porque habla de la migración, de en el fondo de esto y hablando del habitar, habitar una cultura, un espacio que no es tuyo, que tú traes tu cultura y bueno, y en Chile es un tema que se nos ha venido encima, no estábamos acostumbrados porque estábamos acostumbrados a la migración, pero una migración que nos gustaba, que era la europea, que nos parecía genial, pero cuando nos tocó una migración real, una migración necesaria, que en el fondo una migración con pobreza, ya no nos parece tan genial y bueno, lo vemos como, entonces, te pregunto porque el premio se relaciona con eso y porque nosotros estamos viviendo un proceso de que el mundo entero este derecho a migrar, el derecho a buscar tu proespacio que como los países ya son un mestizaje de culturas, ya no somos el Chile de antes, sino que somos un Chile nuevo y tenemos esta mezcla que es bonito, que tiene la gracia, que ya no somos los de antes, sino que tenemos esta riqueza cultural. ¿Crees tú que como también este papel político que tiene la poesía en el tema de la mujer de Enzala, también lo va a tener como en esta aceptación de la migración, de asumirla, de hacerla propia, de entender este derecho que es de la migración, ¿cómo ves tú ahí el papel como político del arte de la poesía en hacer como tú visibilizas la pobreza, la dificultad de las mujeres, el tema de la migración? Como ya lo están haciendo estos africanos que se fueron a Inglaterra, que les tocó duro a ellos. Bueno, nuestra más grande escritora, Gabriela Mistral, fue una migrante, porque aquí no la aceptaban por las mismas razones que ya habíamos conversado, mujer, pobre, irreverente, con rasgos indígenas, ella viajó por toda Europa, por Asia, y yo creo que también esa formación que nos va entregando, tanto en los textos narrativos como en la poesía, en los textos que publicaban en los periódicos, es una enseñanza, y que eso debería también entregarse como material de estudio, tanto para las universidades que a veces son tan defectuosas en las mallas curriculares, como en las escuelas y liceos, que la migración es interna, externa, y que uno también migra, este no es un país blanco, y en ese caso me parece me parece bueno que otras literaturas que escritores de otras latitudes y no los que siempre están, Estados Unidos, Europa, puedan recibir esos reconocimientos porque también implica que uno tiene que leerlo, yo no leo nada de él, pero yo sé que existe, dentro de mi ignorancia, ahora sé que está allí y eso nos va acercando a otras literaturas, entonces son maneras también de ir también absorbiendo esas otras maneras de escribir, y en el caso de la migración a literatura mexicana por ejemplo que tiene un montón de textos, la literatura de Guatemala, del Salvador, o sea, si nosotros también nos fuéramos o nos circuncribiéramos a los que están escribiendo por ejemplo las mujeres actualmente en esos lugares no nos parecería tan extraño y la violencia política también que ahí está, aparte que el premio Nobel es tan comercial que bueno que la editorial que lo pueda publicar lo reedite, pero se publicó solamente en editoriales muy chiquititas, las que son en español porque tiene tres novelas solamente en español y en editoriales muy chicas, así que yo creo que eso también fue un golpe a las grandes editoriales de cómo nos dieron cuenta pero tú crees en una pregunta como final como no ha costado como país en el fondo como sociedad aceptar la poesía la escritura de mujeres como al mismo nivel y ponerle la altura de los hombres algún día seremos capaces de aceptar la poesía de un haitiano que es chileno pero que llegó de la misma forma que podemos aceptar a alguien que es chileno o de un peruano porque finalmente esos haitianos que han llegado a Chile tienen hijos que se van a criar van a ser chilenos tan chilenos como nosotros porque van a pasar toda su vida en Chile y quizás van a ser escritores y quizás van a ser poetas ¿vamos a ser capaces? ¿tenemos esa capacidad como seres humanos como país de que nos costó tanto aceptar a nuestras mujeres? ¿seremos capaces de aceptar a esos migrantes chilenos que ya están? Sí yo creo que sí porque también hay algo políticamente correcto ¿no? en torno a aquello y que son posibilidades que se van entregando como también es políticamente correcto ahora la paridad va a ser políticamente tener a personas de distintas nacionalidades y eso por último por último ¿no? es una instancia de entrada y hay hartos de escritores haitianos que están publicando ahora por ejemplo en la zona de San Felipe hay un escritor Macanaki me parece que publicó un libro buenísimo muy bueno está también un médico poeta hoy me va a matar porque no me acuerdo del nombre soy tan mal con los nombres que es también muy buen escritor y junto con una amiga bueno ella es la directora del programa hicimos talleres de poesía y sacamos dos libros de escritores y escritoras haitianas oye maravilloso y las experiencias que narran te hacen dar cuenta de lo ínfimo o de lo mínimo de la mínima visión que uno tiene de otras cosas como de países que están tan cercanos y uno no se ha interesado o no ha tenido la oportunidad o no ha hecho el ejercicio de curiosidad y te van enseñando también otras formas de interrelacionarse a veces mucho más sana bueno y ahí está tu último papel que es instalar capacidades tú eres también hoy día te estás tomando el tiempo de instalar capacidades para que nuevas sectores jóvenes o escritores migrantes tengan ese espacio para desarrollar su escritura para visibilizarse y eso también es parte de tu proceso de generosidad en toda esta cadena completa que no tengo nada más que agradecerte porque gracias a ti también he leído muchas cosas gracias a tu editorial gracias a tu poesía he habitado unos espacios que por un otro motivo no lo ha habitado esa feria del libro que llega más gente esos niños que van a tener la posibilidad de leer mujeres soy una y sé que agradezco por todos los que nos están viendo porque eres una maravillosa persona mujer escritora gestora educadora y todo lo demás me gustaría después de agradecerte y para que cerremos porque no quiero que cerremos con mi voz sino que quiero que cerremos con tu voz preciosa que elijas un poema para despedirnos le agradezco a todos los que nos están viendo seguiremos la próxima vez sé que se hizo corto porque Gly es maravillosa y nos faltaron tantas cosas por hablar porque lo que también se agradece es que eres una mujer que tienes contenido que tienes un discurso muy claro que tienes una lucha muy clara y lo haces concretamente y eso también se agradece no eres solo palabras sino que eres palabras con contenido con habitar con todo así que te dejo Gly para que nos leas un poema para cerrar este nuevo libro abierto gracias Daniel te agradezco un montón la conversación y la calidad porque yo soy un poco tímida entonces me cuesta comenzar a hablar pero después ya me entusiasmo muchísimas muchísimas gracias este poema se llama Refugios y es de un libro que se llama Habitácora que es del 2017 el cambio de espacio del bar a la calle una copa de vino multiplicada en el momento de decidir continuar bebiendo o dejar el instante eterno de la borrachera del embrujo de la llegada trémula del tigre blanco poner tierra indecencia y tiempo de por medio una acusación judicial una amenaza de muerte el golpe de una correa de cuero en la cabeza el piso reventando en el oído el instinto de conservación respirando fatigosamente sintiendo odio por solo responder al dolor otro instante perdido que envejece junto a ti recordar en el segundo las aventuras los deseos y las personas que mueren por su mano una cuerda o un cuchillo o la quemadura del tiempo otro hueso roto para transformarte en un animal en extinción es quizás el momento de entreparar o continuar con el goce del desplome con la exitosa rutina del fracaso la escena donde todo cambia y el caos emite el grito de acción interpretando cada acto en una casa vacía en un teatro abandonado con el telón roído por la química y un manual de psiquiatría los cambios de ánimo el estado de la pérdida de sentido y la desprotección el llanto imparable la exquisita locura la completa falta de amor este refugio fue construido pieza por pieza para ser invadido sin indulgencia ni disimulo por el relámpago por la propia lapidación en este regazo solo se vive para escribir nada más que decir solamente nos despedimos sumergiéndolo en ese doloroso verdadero y bellísima historia poética de Gladys gracias Gladys por todo este ratito nos vemos pronto espero muchas muchas gracias saludos a todas y a todas las que nos ven y nos vemos en el próximo libro abierto un abrazo 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 un abrazo